Si dejamos de hacer nuestras cosas más tiempo del que tú dejas las tuyas, tendrás que dejar de leer en ropa interior. ¡Para siempre! ¡Sí! ¡Alto! ¿Y qué hay para mí? Si tú ganas, no volveremos a quejarnos de tus cubre traseros nunca. Bien, pero si las venzo, tendrán que comprarme esta belleza. Puro algodón, dos mil hilos contados, sin ribetes elásticos. La llamaré mi trusa de la victoria. ¡Pecho! Genial. Si tengo que leer cómics con la ropa puesta, Lola no puede mirarse al espejo, Luna no puede hablar con hacer inglés, Lana no puede jugar en el lodo, ¡Rayos! Lory no puede hablar con Bobby, ¿Cuál Bobby? Lenny no puede decir como qué, ¿Como qué? ¿Bien? Lucy no puede aparecer y asustar a las personas, Lisa tiene que dejar sus estudios raros, ¡Perdóname, ciencia! Lua no puede decir chistes malos, Lee no puede convertirlo todo en deporte, y Lily no puede llorar. ¡Hecho! ¡Patalón, muchacho! De acuerdo, la competencia empieza ahora. Espera, como que no estuvieron claras las reglas. Lenny, no puedes decir como qué. ¡Ah, entiendo! Correcto. La competencia empieza ahora. Como que obvio voy a ganar. ¡Bien hecho! ¡Rayos! ¿Quién es? ¡Bobby! ¿Bobby qué? ¡No te atrevas a contestar ese chiste, Luan! ¿Tengo que dejarlo entrar? ¡No! ¡No lo hagas, Lory! ¡Cielos! ¿Cuántas hermanas Loud se necesitan para abrir una puerta? ¡Luan! ¡No contestes a eso! ¡Oh, mira! ¡Muestras de maquillaje gratis! ¡Ja! ¡Bobby! ¡Lado! ¡Felices seis semanas, Bobby Boo Boo Bee! ¡Gracias, nena! Habría venido antes, pero tuve que esperar a que un pollo cruzara el camino. ¿Por qué el pollo cruzó el camino? ¡Para llegar al otro lado! ¡Para huir del asador! ¡Para probar que no es un pollo! ¡Dulce alivio cómico! ¡Ten, nena! Te traje algo especial. Es la malteada de nuestra primera cita. De hace seis semanas. ¡Abró un paso! ¡Literalmente! ¡La pieza que falta en mi estudio gastrointestinal! ¡Santa madre del descubrimiento! Solo soy humana. ¡San un montón de inútilas! Y solo quedaron dos. Tal vez hayas superado a esas aficionadas, pero ahora tratarás con toda una profesional. ¡Ríndete, Lincoln! ¡Sabes que quieres esto! ¡Huele! ¡Huele ese algodón! ¡Sabes que lo quieres! ¡No! Voy a rendirme. Tú te rendirías ahora si pudieras ver lo malo en tu cara. ¿Qué? Chicas, ¿hay algo malo en tu cara? ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, se mienten! ¡Denme un espejo! ¡Ah! ¡Ay, mucho mejor! ¡Yo gano! ¡La trusa de la victoria es mía! Bueno, chicas. Paguen. Hola, Lili. ¡Lily! ¡No lloró en todo este tiempo! ¿Significa? ¡Lily! ¡Y yo perdí! Bueno, Lincoln, creo que tendrás que dejar de leer cómics en ropa interior para siempre ¡Ay! ¡Cuánto extrañé esta bella cara! ¿Quién es? ¡El repartidor! ¿El repartidor quién? ¡Abre, niña! ¡Está lloviendo! ¡Esa es su mejor línea! ¡En serio tiene que trabajar en sus rutinas! ¿Paquete para Lincoln Loud? ¡Intruza de la victoria! ¡No lo entiendo! Nosotros no la ordenamos ¡Yo lo hice! ¡Pero él perdió la apuesta! A ver, chicas, es claro que no podemos dejar nuestras cosas ¿Por qué Lincoln debe renunciar a las suyas? ¡Debemos aceptar los hábitos de las otras! ¡Incluso si algunos son de verdad asquerosos! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! ¡Gracias!